Buenos días, buenos días amigos de Grupera Noticia. Nos encontramos en el Boulevard Las Palmeras, justamente frente a la tercera calle de la Colonia Santa Marta. En estos momentos, personal del Cuerpo de Bomberos de Sonsonate está realizando un rescate de una persona que recibió una descarga eléctrica. Justamente en este centro comercial Los Arcos. Vemos al personal del Cuerpo de Bomberos y hay una patrulla de la policía y también personal de la Cruz Roja de Sonsonate para que hagan el traslado respectivo. Gracias por ver el video. Vamos Jesús, ¿a dónde lo van a sacar? Sí, aquí lo van a sacar Ahorita viene ¿Y en este caso cuál? Sí, ahorita viene aquí Es una descarga eléctrica, ¿fue, verdad? Sí Estaban trabajando en el techo Pueden observar al personal de la Cruz Roja Se conoce la identidad de este trabajador Que se encontraba realizando labores en el techo de este centro comercial La Cruz Roja de Sonsonate Ya con su camilla Listos, saldrán en cualquier momento Con sirena abierta rumbo al nacional Jorge Massini La Cruz Roja de Sonsonate Una vez hemos listado el marador de la Cruz Roja de Sonsonate Es el segundo caso que se da durante la semana de personas que reciben descarga eléctrica. Bueno, solo identificado con el nombre de Fernando, el señor que va a ser rescatado del techo de este centro comercial por personal del Cuerpo de Bomberos de Sonzonate. Esto sucede en el Boulevard Las Palmeras, frente a la tercera calle de la Colonia Santa Marta. La Colonia Santa Marta 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 La Colonia La Colonia La Colonia Marta Yo lo voy a dar aquí a mí. Yo lo voy a dar aquí a mí. Yo voy a dar aquí a mí. Yo lo voy a dar aquí. Yo voy a dar aquí a mí. Aquí viene el lesionado. Yo voy a dar aquí a mí. Yo voy a dar aquí a mí. Una persona recibió una descarga eléctrica mientras realizaba trabajo de pintura en un centro comercial ubicado en el Boulevard Las Palmeras frente a la tercera calle de la colonia Santa Marta aquí en la ciudad de Son Sonate. Ya ha sido puesto en esa camilla de Cruz Roja. Bueno, vamos a finalizar la transmisión. En este trabajo articulado entre policía nacional civil. Vea, no me hace el favor de quitar el cono y llevárselo para el patrullo. Allá nos vamos a ir. ¿Allá están en las calles? Allá está el patrullo. Un trabajo articulado entre agentes del sistema de emergencias 911, cuerpo bombero de la ciudad de Son Sonate y Cruz Roja filial Son Sonate. Han colaborado en este rescate de esta persona que recibió una descarga eléctrica y va con rumbo al nacional Jorge Massini de esta ciudad. Fernando José Cepeda, de entre unos 20 años. Información desde el propio lugar de los hechos. Somos Grupera Noticias. ¡Buenos días!